Esta semana se firmó un préstamo entre la Municipalidad de Cotobrús y el IFAM para que ese cantón de la región brunca cuente con un nuevo edificio municipal. Hemos adquirido un crédito, un financiamiento de más de 2 mil millones de colones para poder iniciar la construcción del edificio de la Municipalidad de Cotobrús. Por ahí vamos a estar con la gente del IFAM, el financiamiento fue con ellos, entonces por ahí vamos a estarnos moviendo. Un financiamiento que nos da muy buenas condiciones para poder solucionar un problema muy grande que tenemos porque la Municipalidad al día de hoy... La nueva edificación solucionará un problema de años que viene arrastrando ese ayuntamiento. Tiene muchos edificios alquilados y tenemos poca capacidad y eso viene a afectar el servicio que le brindamos nosotros a la población del cantón de Cotobrús. Entonces es una muy buena iniciativa, es un proyecto que hemos venido trabajando a lo largo de estos cuatro años. Habíamos logrado conseguir la donación de un terreno para la construcción y también los diseños, todo lo que tuvo que ver con el tema presupuestario y hoy ya dando el último paso que sería firmar. Se esperaría que para el segundo semestre de 2024 se comiencen con las obras. Estamos corriendo para... ya tenemos prácticamente todo lo que es la parte de contratación administrativa lista, la espera nada más de darle el contenido presupuestario y poder enviar a Contraloría. y a partir de ahí pues arrancaríamos rápidamente creo con la construcción del edificio. Se esperaría que podamos iniciar en el segundo semestre de este año. El acuerdo fue firmado por el alcalde Steven Barrantes y el presidente ejecutivo del IFAM, Jorge Ocampo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!